Estas imágenes son de nuestro país, estas imágenes se registran en el oriente boliviano. Sí señor, sí señora, los incendios continúan, los incendios persisten y lastimosamente muchos de ellos están cobrando fuerza. Hoy, una vez más, se tuvieron que suspender momentáneamente las operaciones en el aeropuerto internacional Viru-Viru. Ya se han reactivado, le actualizo la información, ya se han reactivado y se están desarrollando de manera normal. Pero se suspendieron, ¿por qué? Porque no se veía nada a raíz del humo. La densa humareda está generando esta situación una vez más problemática en el departamento de Santa Cruz. Incendios que en el Beni también se han reactivado, situación crítica que se vive en algunas comunidades del departamento de Pando, sector Covija, comunidades que se han visto afectadas, viviendas que han sido consumidas en su totalidad. Esa es la realidad que está viviendo Bolivia. Se nos quema el alma. Qué triste, ¿cierto? Pero la red Bolivisión, como siempre ha caracterizado esta casa televisiva, está generando la campaña más grande a nivel nacional. Una cruzada, señores, sí. Una cruzada para poder recaudar fondos, tanto en dinero como en enseres, en víveres, en implementos que necesitan nuestros bomberos. Cosas que necesitan los sectores donde están rescatando animales, donde los están atendiendo, donde están intentando salvarles la vida. Se nos quema el alma. Esa es la campaña de la red Bolivisión. Tenemos nuestra página oficial www.senosquemelalma.com. Ahí usted encuentra información, el código QR, dónde hacer las donaciones, dónde llevarlas, con quién contactarse, realizar su donación a través de su cuenta de banca móvil. Se nos quema el alma. La campaña más grande a nivel nacional que va a generar este movimiento de conciencia y de solidaridad para intentar luchar contra los incendios que aquejan Bolivia. La agudeza mental y la voz son la clave. La energía, el motor. El lugar es lo de menos. El lugar es lo de menos. Según el gobierno, hasta el momento se han afectado en todo el territorio nacional 6.9 millones de hectáreas. En total son 68 municipios a nivel nacional los afectados, 746 comunidades. En familias damnificadas tenemos 11.747 a nivel nacional. Tenemos en este momento viviendas destruidas completamente, son 41. De estas 41, 14 corresponden al municipio de Riberalta. Ustedes saben que en Riberalta, un juego que ha ingresado de forma introspectiva, ha destruido esta vivienda. El origen de este incendio, de este juego, está siendo investigado profundamente porque las hipótesis del origen de este juego nos llegan a suponer que esto fue provocado. Pero es una hipótesis, eso se va a verificar con las investigaciones. Lo que no hace de que la responsabilidad de nuestro gobierno sea de llevar ayuda humanitaria y también garantizar que las viviendas que han perdido estas familias sean repuestas en el marco de la ley de gestión de riesgo y atención de desastres. Y vamos a mostrarles cómo se registraba la jornada de hoy, hoy más temprano en Santa Cruz, con el humo por todo lado y una suspensión de diferentes actividades. Veamos. Ahorita se ve más el humo, se nota y por allá, por el satélite también, por la avenida Clara Chuchillo, más se ve el ambiente de la humadera. Fuertísimo está el humo, es una pena, ¿no? Por lo que está pasando. ¿Hay que hacer más esfuerzo para mirar? Tenemos pues dificultad en la visión, problemas de la vista y los pulmones, es un dolor. La verdad que sí, desde ayer está así, todo está muy, mucho humo. ¿Qué molestia le causa? Los ojos y una sequedad en la boca al respirar, todo eso. ¿Eso incomoda? Incomoda muchísimo, sí, muchísimo. Harto humo. ¿Tiene que hacer más esfuerzo? Sí, tengo que, yo a lo menos con la vista, tengo que hacer muchas cosas. ¿Hacia dónde va? Aeropuerto. ¿Cómo está por ese lado? Igual, igual, está, todo lado está así. ¿Contaminado? Contaminado totalmente. Y vamos a hablar de lo que sucedía con las operaciones en el aeropuerto internacional Virubiru, en el departamento de Santa Cruz. De manera preliminar y en horas de la mañana, se determinó una suspensión de actividades debido a la denso mareda que se registraba en el sector que impedía la visibilidad de quienes están a cargo de los aviones. Sin embargo, horas después, ya por la tarde, se reactivaron las actividades y ya los vuelos se estaban desarrollando y operando de manera normal. Esto, claro, ha generado algo de congestión en el aeropuerto internacional Virubiru, en el aeropuerto del Alto, en La Paz, por estas conexiones entre departamentos que se generan y que son habituales. Sin embargo, ya, y se lo reitero, las operaciones en el aeropuerto internacional Virubiru se desarrollan de manera normal. Y en las últimas horas, la Autoridad de Defensa, el ministro para ser más específico, se ha informado sobre el envío de una cantidad importante de militares a las zonas donde se requiere ayuda. Se está apoyando con personal de más de 1.600 efectivos. Gran parte de estos son tropa y parte son personal de cuadros. Esto con la finalidad de reforzar el patrullaje en toda la zona, en la zona donde se están generando los incendios y para que cualquier persona, cualquier ciudadano que esté prendiendo fuego, no pueda realizar el prendido de fuego, porque ya el fuego ha consumido bastante área forestal, ha destruido mucha biodiversidad. Y ante esta crítica situación, el comando general ha emitido un pronunciamiento y le vamos a mostrar este comunicado que se emitió en las últimas horas. Así es, un comunicado oficial, dice el comando general del ejército, comunica a la opinión pública, en general, que a partir de la fecha, el ejército realizará movimiento de vehículos y personal a fin de participar en las operaciones que realiza el ejército en la sofocación de incendios en el oriente boliviano, pidiendo a la población no alarmarse y evitar cualquier tipo de especulación o mala interpretación por este movimiento que se va a registrar. Y ante esta decisión por parte del ejército de enviar militares a la zona de los incendios, vamos a ver cuáles son algunas repercusiones, por ejemplo, de los cívicos. ¿Para qué tenemos militares aquí en el centro de la ciudad? Esos militares deberían estar cuidando nuestras áreas forestales, cuidando nuestras fronteras. Seguramente no les va a gustar a mucha gente. Pero, ¿qué hacen aquí? Si la policía ha sido sobrepasada, ya sea por los narcotraficantes, ya sea por los avasalladores o por los pirómanos que andan quemando nuestros bosques, el ejército debe intervenir, pero debe intervenir permanentemente, no solamente para atender porque se está quemando o porque están sobrepasados, permanentemente, va a haber un patrullaje permanente del ejército para tomar control de nuestras provincias, de nuestros bosques, de nuestras zonas forestales. ¿El envío de militares no es la solución? Parche, como todo lo que hace el gobierno, parche y atrasado. Ya debiera haberse movilizado el ejército hace tiempo, como hace tiempo debió declararse el desastre nacional. Pero bueno, más vale tarde que nunca, dice un dicho, y esperemos que no sean solo 1.400. Voy a repetir, no tiene sentido tener militares en el centro de la ciudad cuando la necesidad de conservar, de cuidar, de preservar nuestra flora, nuestra riqueza natural es en provincia. Y son muchos bomberos, muchos voluntarios, muchos comunarios que continúan en la lucha. Muchos otros tienen también que retornar a sus regiones para poder nuevamente recargar energías y fuerzas y seguir luchando contra los incendios. Vamos a escuchar este testimonio de este grupo de valientes que retornó a Cochabamba. Ellos estuvieron trabajando también con una primera cuadrilla y segunda cuadrilla, mis camaradas acá presentes, y ahora el día de hoy han retornado a la ciudad de Cochabamba. Tres grupos ya se han enviado, tres cuadrillas ya fueron trabajados desde julio, agosto hasta la fecha. Bueno, nosotros nos desplegamos en diferentes municipios, por así decirlo. Estuvimos lo que es en San Javier, Concepción y San Ignacio también. De los lugares a los que nosotros hemos ido, hemos tratado de controlarlos, ¿no? Pero hay a veces esa posibilidad de que se reactive o que tal vez los mismos comunarios es como que vuelvan a aprenderlos o algo así, ¿no? La contaminación que se acumula, el humo mismo es denso y afecta también la salud de la misma población, ¿no? La comunidad y también de lo que es de los animales, porque en sí hemos visto varios animales ahí que no han logrado tal vez escapar del incendio, ¿no? Porque era de magnitud. Entre ellos tal vez están, no sé, los quinquinchos, que los quinquinchos se podría decir, culebras. Un poco de todo es lo que hemos visto allá, ¿no? ¿Cómo están allá los comunarios? La gente está intoxicada, no puede respirar, tienen problemas estomacales, problemas de dolores de cabeza. Después de la polémica que se ha instalado en el país luego de la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, hay repercusiones, hay reacciones y hay acciones que se han tomado por parte de la justicia. Pues justamente en las últimas horas un juez ha determinado la restitución de Sandra Gutiérrez. ¿Qué repercusiones y qué reacciones se van a generar a raíz de esto? Bueno, se trata del juez Iván Córdoba que ha emitido durante este fin de semana un fallo a favor de Gutiérrez, quien al ser despedida de sus funciones el pasado 2 de octubre, denunció que fue presionada aparentemente por el fiscal general del estado, Juan Glanchipa, para dejar el caso del expresidente Morales, investigado por supuesto estupro y trata de personas. Le tenemos más noticias sobre esto. Y es justamente Valeria Otondo, nuestra corresponsal en Tarija, que tiene más información sobre este tema. Adelante, Valeria, buenas noches. La audiencia que se ha desarrollado este fin de semana, el juez de garantías constitucionales ha ordenado la restitución de Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija tras la destitución de este cargo que se le había realizado este pasado 2 de octubre. Recordemos que ella ha señalado que existía una orden de aprehensión en contra del exmandatario del estado por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, hecho que habría ocurrido cuando la presunta víctima tenía aproximadamente 15 años de edad. A través de esta audiencia también se ha referido el juez de que existieron acciones arbitrarias para tomar esta destitución del cargo de Sandra Gutiérrez. Por el momento nosotros nos hemos intentado contactar con la exfiscal para conocer también más a profundidad esta situación y los resultados de esta audiencia. Sin embargo, no hemos logrado obtener al momento contacto con ella, pero tenemos entendido de que también el día de mañana ya se va a brindar mayores detalles en Tarija sobre esta situación. Sin embargo, al momento también estamos a la espera de cuál va a ser el accionar de la Fiscalía General del Estado tras el resultado también de esta audiencia que reiteramos es la restitución de Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija. Bien, Valeria, muchísimas gracias. Aguardamos entonces las novedades respecto a las situaciones de Sandra Gutiérrez. Sin embargo, hay otras repercusiones. Por ejemplo, desde Santa Cruz, a Yonos, a un instituto, a la Asamblea Legislativa, piden que se pueda iniciar un juicio de responsabilidades en contra del fiscal. Lo primero que debe pasar aquí es que 130 diputados y 36 senadores titulares, todos lleven adelante o impulsen un juicio de responsabilidades contra el fiscal del Estado. Ya está bueno de que este señor esté alcahueteando todas las maliantadas que ha hecho Evo Morales durante todo su periodo de gobierno y ahora que ha salido a flote nuevamente, porque ya antes salió y se hicieron los OPAS y lo taparon, este abuso a menores. Primero, los parlamentarios impulsar los juicios de responsabilidad. Y segundo, conformar una comisión que lleve adelante la investigación sobre estas nuevas denuncias contra Evo Morales, pero que lleven pues a término, no que se entrepapelen, que duerman en el sueño de los justos y que el señor siga pampeándose por todos lados y por ahí circulan, no sabemos si son verdad, pero circulan en las redes sociales varios certificados de nacimiento de niños y que al parecer las madres serían menores de edad. Entonces, sigue a sus anchas, a vista y paciencia de la justicia. ¿Y para cuándo la justicia? Pues no. Y vamos a escuchar las últimas declaraciones del alcalde de Cochabambino, Manfred Reyes Villa. Él le pide a la justicia llegar hasta el fondo de todo esto. Bueno, para empezar, si reconoce que la familia no se toca, entonces es parte de su familia, todos esos hijos que han nacido. Eso es estupro, realmente. Es decir, la pedofilia no puede ser, digamos, ejercitada por una personalidad que ha sido presidente de Bolivia, digamos, 14 años. Y por favor, que no se tape el sol con un dedo, que se diga, no, esto era ya hace años, es persecución. No, ahí están. Está el nacimiento, los certificados de nacimiento. Y aquí no es nada peyorativo contra una persona. Es un peligro para Bolivia este señor. Y esto ahora tiene que llegar hasta el fondo. La justicia tendrá que decir, ya no hay más protección. Yo no creo que debía ser reserva, más bien debía ser totalmente público. ¿Por qué reserva? Claro, deben decir reserva porque ha sido expresidente y quieren todavía protegerlo, pero no, aquí ya no hay tutía. Por su parte, la Confederación de Campesinos Afín a Evo Morales está solicitando una audiencia con la Defensoría del Pueblo. Ellos están denunciando una persecución judicial. Procesos secretos contra el hermano Evo Morales, procesos armados, procesos amañados. Entonces, todo eso nos ha motivado ya que ya no se pueda tolerar la desatención, el silencio del Defensor del Pueblo. Entonces, en esa condición, sí, para la siguiente semana estamos viendo si va a ser martes o miércoles para que se dé esta audiencia pública con el Defensor del Pueblo. Que se pronuncie cabalmente cuál es la posición, la mirada de la Defensoría del Pueblo frente a la grosería de un Estado fascista del gobierno de Luis Arce Catacora inventándose procesos por cualquier situación contra el hermano Evo Morales y contra muchos dirigentes. El golpe de Estado los ha activado 30 procesos. Y uno de ellos lo está repitiendo el señor Luis Arce Catacora con el tema de este, digamos, supuesto de tarija, digamos, que ya ha tenido. El gobierno ha hablado sobre el alza de precio en la carne del pollo. Se lo atribuye aparentemente a la cantidad de humareda que se registra y que está afectando a estos animales. Las altas temperaturas que ha registrado el país, particularmente en el oriente, que es uno de los principales productores de pollo de nuestro país, más de 54% viene de Santa Cruz, el pollo, el pollo puerrillero, ha hecho, hermanos, de que la tasa de mortandad, ¿cierto?, por el exceso de humo, afecta a los pollos. Con el incremento de la mortandad, ha bajado la oferta de pollo y evidentemente ha hecho que suba estos días. Pero esto igual, hermanos, es completamente coagulatural. No olvidemos que hemos tenido pollos, el precio del pollo a 18, 17, 50, ha vuelto a bajar a 14, 13, 50, 15, 50, y hoy tenemos una subida de 16. Pero esto va a terminar por bajar porque la carga de pollos, que es lo que más importancia tiene, es la cantidad de pollo que empieza a engordarse, está completamente estable y por encima del consumo que tenemos cada semana. Es una jornada complicada en el departamento de Santa Cruz, sobre todo en la capital donde se siente el intenso mareda. Vamos a ver lo que pasa con la calidad del aire, extremadamente malo. Actualmente estamos con el reporte actualizado de las 11 de la mañana, estamos con un índice de calidad de aire de 242, que es un índice muy malo. Sin embargo, tuvimos unos picos de contaminación a las 9 y a las 10 de la mañana, donde llegamos a extremadamente malo. Entonces, estamos teniendo niveles que pueden ser muy peligrosos para los grupos de riesgo. Entonces, llamamos a la población a que tenga esos recaudos en el momento de estar realizando sus actividades diarias. También para el día lunes, en horas de la madrugada, es muy probable que nuevamente experimentemos este incremento de los niveles de contaminación. Sin embargo, ya en el transcurso de la jornada del día lunes, estos niveles se van a estabilizar, van a estar dentro de los rangos muy malo y malo, probablemente hasta el día martes. Y el día miércoles vamos a tener un ingreso de un frente frío en horas de la madrugada, con probabilidad de que existan algunas precipitaciones, y eso va a permitir que también se pueda generar algún tipo de efecto de dispersión de los contaminantes que están presentes en el ambiente. Nosotros, como Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, seguimos percibiendo el impacto de los incendios forestales que continúan activos en algunos municipios del departamento, como Ascensión de Guarayos, Monteverde, la zona de la Chiquitanía, que está siendo bastante afectada. Entonces, es muy importante que las autoridades competentes llamadas por ley para poder controlar estos incendios, pues cumplan su función. ¿Cuál será la situación a esta hora de la noche? Vamos con Cristian Guzmán en vivo desde Santa Cruz. La cosa atmosférica es que muchas personas han evitado salir a las calles para realizar actividad física. Esta es la situación de los expertos, quienes mencionan de que no se expongan ante estas contaminaciones, sobre todo aquellos grupos de riesgo, aquellas personas que tienen patologías de base, personas adultas mayores, personas niños, por ejemplo. Permítanme mostrarles cuál es el panorama. Usualmente la contaminación atmosférica por la noche no se observa. Sin embargo, a esta hora de la noche, sí, se puede observar en las lámparas, por ejemplo, esa densa nieblina que se dibuja al fondo, es la contaminación que se está registrando aquí en la ciudad de Santa Cruz. Hay movimiento de personas a esta hora de la noche, y es que la contaminación ha bajado de cierta manera, sin embargo, siendo riesgoso exponerse a estos picos altos de contaminación atmosférica. Ya lo escuchaban a la autoridad anteriormente del municipio, que mencionaba que para los días lunes y martes se va a tener también la misma cantidad de contaminación atmosférica. Estamos hablando de que entre lunes y martes también va a llegar a extremadamente malo. Entonces, hay que tomar las precauciones, utilizar barbijo, utilizar gafas, no exponerse, no salir a las calles si no es tan necesario, no realizar actividades físicas. Aquellas personas que están acostumbradas a realizar caminatas, trotes durante las mañanas, evitar hacerlo por lo menos estos días, hasta que la contaminación ambiental, la contaminación atmosférica, baje, por lo menos para que sea saludable al cuerpo. Bien, Cristian, ahí está, y ese es muy notorio, y de seguro esto se siente al momento de salir, realizar algunas actividades en Santa Cruz, y respirar este aire que es de una mala calidad. Se está respirando en Santa Cruz. Gracias, Cristian. 19 horas con 25 minutos, vamos a mostrarle cuál es la calidad que se tiene aquí en La Paz, y este índice de calidad atmosférica que se registra en la sede de gobierno, vean, no hemos variado mucho en las últimas semanas, el índice marca 104 en una coloración roja, que significa aire malo, estamos respirando un aire malo también en la sede de gobierno, basta con que usted vea desde el centro, las laderas en horas de la mañana, cómo se ve un panorama, sí, evidentemente con humo en la sede de gobierno, todavía estamos con aire malo en La Paz. La unidad de los bolivianos es muy grande, y con tus donaciones muchas familias y bomberos de Riberalta quedan agradecidos. Es un agradecimiento por parte de la comunidad riberalteña, para con todos los de Bolivisión. Somos testigos de lo que deja el incendio, pero lo último que se pierde es la esperanza. Agradecer a Bolivisión por esta campaña que ha realizado, que se nos quema el alma. Cada uno de los ciudadanos entre instituciones, periodistas y aliados estratégicos, unimos fuerzas para que toda la ayuda recaudada pueda llegar a las personas que más lo necesitan. Tus donaciones están salvando vidas. Todavía puede ser parte de nuestra gran campaña. Juntos podemos luchar contra el fuego. La siguiente información nos llega desde el departamento de Cochabamba. Se ha registrado un incidente con resultados fatales en la cárcel de Labra. Una tragedia. Sí, se trata de una riña, una pelea. Cerca a las 3 de la tarde de este domingo, un contingente policial llegó a este recinto penitenciario. Extraoficialmente, se conoce que al interior del penal se consumía bebidas alcohólicas. Un ciudadano supuestamente extranjero fue víctima. De manera preliminar, a ver qué se sabe, qué habría sido degollado. Los móviles del hecho son desconocidos por ahora. Al momento existe hermetismo en inmediaciones del penal. Se procedió a la evacuación de la familia que visitaba a diferentes reos y se suspendieron en ese preciso momento las visitas. Al momento no se ha emitido algo oficial. Un informe preliminar, sí, que se tiene al respecto. Y justamente luego de este hecho lamentable sucedido en el penal de máxima seguridad de Labra, departamento de Cochabamba, la policía llegó a este lugar. Se duplicó la seguridad en inmediaciones de este penal. Creo que habían tomado algo por ahí y se han degollado algo por ahí. Estamos en la parte posterior del penal de máxima seguridad en Sacaba, Cochabamba. Este es el patio, justamente la cancha de fútbol donde el arco se ve a gran cantidad de reos. Se ve también esa patrulla policial de homicidios. Ha llegado el IDIF haciendo un protocolo de autopsia para los que se presume proceder al levantamiento legal de un cadáver, un reo, un interno que habría fallecido en una pelea presuntamente al interior de este recinto de máxima seguridad en Cochabamba que vuelve a ser noticia por un hecho de violencia. Creo que habían tomado algo por ahí y se han degollado algo por ahí. Pero por una parte yo quisiera pedir que no metan, digamos, bebidas alcohólicas porque a nosotros cuando entramos nos controlan, digamos, de pieza a cabeza, todo nos controla. Y se puede ver una tensa calma y gran parte de la población de los reclusos acumulados en un costado del arco de la cancha del penal viendo la actuación de la fiscalía. Por culpa de unos todos pagamos, pero yo quisiera que haya control porque también los niños se entran. No nos está dejando entrar porque queremos que cuidan, sí sé, no sé cómo habrán entrado las bebidas, no sé nada, porque yo tengo aquí mi hijo, por eso quieren que cuidármelo, gracias. En este vehículo de homicidios está siendo llevado el cuerpo del ciudadano presuntamente de nacionalidad extranjera brasileño que fue victimado en una pelea lintera en el penal de Labra. Homicidios de PELCC está llevando justamente así el cadáver. La investigación apenas ha comenzado. Yo no sé cómo entran las bebidas alcohólicas. Nosotros no queremos, más que todas las señoras, estamos con esa subtilidad de que hoy día puede ser para la señora, tanto para nuestros familiares que están aquí, entonces puede pasar alguna desgracia. Pero según lo que hablan, que han tomado, están borrachos. Pero, ¿cómo entra el alcohol ahí adentro? No, siempre toman, siempre toman ahí adentro. Cualquier día, así día de visita están tomando ahí adentro. No hay control, hay niños ahí adentro. Mira cómo están niños, estamos con niños, estamos con todos nuestros familiares. ¿Meten bebidas? Claro, meten alcohol. Otra vez violencia del penal, que tendría que ser de máxima seguridad, entre comillas, en Cochabamba. Según testigos, las personas que llegaron al penal de Labra en calidad de visitas denuncian que había consumo de bebidas alcohólicas al interior del recinto. ¿Cómo ingresó el alcohol al penal de máxima seguridad? Tomaron la iniciativa de sumarse a nuestra campaña, pero de una manera un poco diferente. Esto pasó en Sucre, con los estudiantes de la Unidad Educativa 23 de Marzo. Armaron sus latitas, les hicieron ese huequito y salieron a las calles a pedir monedas y aportes para nuestra campaña, para los incendios. Una semana de campaña por las calles, concientizando a la población para que nos colaboren con una moneda. A la gente que nos ha ayudado, quiero decirle que muchas gracias por su apoyo. Sin ello no habrá sido posible esto. Más de 60 estudiantes del Colegio 23 de Marzo salieron por las calles de Sucre con estas latitas para solicitar el apoyo. Ahora ellos contarán el dinero y después depositarán en la cuenta de la campaña de Bolivisión. Se nos quema el alma. Hemos ido visitando varias unidades para que podamos recaudar mediante latitas la colaboración de toda la población. El Colegio 23 de Marzo se ha movilizado netamente para concientizar a la población con los incendios y con la situación lamentable que está pasando. Feliz porque estamos ayudando a las comunidades afectadas. Muchas gracias, porque la mayoría de la gente se conmovió con nuestra causa viendo que nosotros somos voluntarios de este colegio. Estamos muy agradecidos con esas personas. ¿Quieres saber en cuánto estamos? ¿A cuánto hemos llegado? Gracias a la ayuda de todos los bolivianos que tienen un corazón enorme, un corazón lleno de solidaridad. Le voy a mostrar el monto que tenemos hasta ahora en nuestra gran campaña. Se nos quema el alma. 280 mil 311 con 23 centavos. Y este aplauso es para usted. Este aplauso es para ti, que tienes un corazón grande y que te sumaste a esta campaña de la red Bolivisión. Se nos quema el alma. Y es una cruzada que sigue el movimiento en todo el territorio nacional. Por eso voy a pedirle, por favor, señor director, nuestro código QR en pantalla plena. Para la gente que quiere colaborar en este preciso momento, le doy unos segundos. Habilite, abra su aplicación de banca móvil de su entidad financiera, la que tiene habilitada ahí en su celular, y haga su donativo, con lo que usted pueda. Sí, todo suma. Por supuesto que todo suma. Y para nosotros esto es de mucho beneficio. Porque cada centavo de lo que se recaude en la campaña, se nos queme el alma. Va a llegar al 100% a los sectores que así lo necesitan. Y nosotros no estamos conformes solamente con pedirle a usted que ayude. Estamos llegando a los lugares ya con ayuda visible. Estamos llegando a los lugares para conocer la realidad de la familia, de los comunarios, de los bomberos, de flora y fauna, que están sufriendo en estos momentos. Nuestro compañero Sergio Loza está en el sector de Riberalta y va a graficarnos el dolor de muchas familias que incluso han perdido sus casitas. Lamentablemente todo, pero todo ha quedado en cenizas dentro de esta comunidad. Estas son una de las pocas casas que se salvaron del incendio. Todos los alrededores están consumidos por las llamas. Estas casas, gracias a Dios, dicen ellos, se salvaron del infierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Por eso pedimos ayuda, que nos den ayuda a todos los que ustedes lo ven, a esta comunidad, todos quemados, todos limpios, todo el carbón, nomás lo que se ve, palos quemados, cosas quemadas, animales quemados, porque mis animales aquí se han cocinado, yo estaba acostumbrado, más en vez de salir, yo se metieron y todos se quemaron. Los niños habían, ya del humo se estaban ahogando, ya viciándose los niños. Se han enfermado esos niños, han estado con fiebre en la noche y nosotros con dolor de cabeza, de la calentura y el humo, todo eso hemos pasado. Esto es lo que se pudo improvisar para tratar de cobijar a todas las familias que viven en la comunidad. Estuvo el alcalde testigo de todo, él todo estos tiempos ha estado con nosotras, pagando, pagando, día y noche estuvo el señor alcalde aquí y ese día que ya fue que todo se cargó, hasta él tuvo queriendo, todo fue inútil, que todo se quemó, todo se quemó esas casas, todos han quedado hasta con los del cuerpo, no más de personas. Todos, era una pena, una pena, era ver que el fuego consumía todo. Botellas de agua que trajeron los comunarios para tratar de apagar el fuego que nuevamente se reviva en distintos sectores. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos muchos héroes en nuestro país, héroes que luchan contra el cáncer, muchos que han logrado librar la batalla, muchos otros que no, que no lo han logrado y queremos mostrarles estas imágenes que son muy emotivas. La caminata por la vida, una actividad que pretende recaudar fondos para quienes están en esta batalla contra el cáncer en Santa Cruz para poder apoyar al oncológico de esa región. Banco FIE, encabeza esta linda actividad. Muchas gracias Santa Cruz al día, estamos caminando por los niños y niñas con cáncer. El año pasado hemos logrado una recaudación de un millón setecientos mil y esperamos que gracias al apoyo de toda la sociedad cruceña lo podamos hacer. Pero también estamos caminando en protesta por la quema y la deforestación de Santa Cruz. Acompañados de los más valientes, de los héroes. Acompañados de los héroes y heroínas que están luchando esta enfermedad. La caminata representa eso, lo que significa caminar en la adversidad. Para nosotros significa muchísimo esta caminata, porque gracias a esto se logra recaudar fondos para que nuestros niños sigan en la lucha. Es muy difícil, pero gracias a esta caminata y a las personas que colaboran es posible. ¿Gasta mucho para los niños con cáncer? Bastante se gasta, bastante se gasta, de verdad. Y esto es de gran ayuda para nosotros, especialmente los que no somos de acá de Santa Cruz. Estamos apoyando por la lucha de los niños y espero que el gobierno siga ayudando a la gente que realmente lo necesita. ¿Usted lleva una foto? Sí. Perdí al ser más querido. Él luchó hasta donde él pudo. Y lo llevamos muy presente y he venido a hacer presencia con él. Sé que usted recuerda la historia del pequeño Marcelito a quien le cumplimos el sueño de realizar un vuelo. Este pequeño niño partió al cielo. Hoy es un ángel para nosotros. ¡Venga, mi capitán! ¡Pitu, pío, mi amor! ¿Y usted tiene una idea? No, vamos a irte. No, vamos a irte, pero secreto, ¿no ves? Quiero ver cómo vuelve. La tripulación del Fuerza Aérea Boliviana 781 helicóptero Super Puma está orgulloso que tú seas el nuevo piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana. Bienvenido, Marcelito. Marcelito, aparte de ser capitán, ahora es periodista. ¿Estás listo, Marcelito? Sí. ¿Más fuerte? Sí. Vimos lo que también Bolivision hizo para el pequeño Marcelito y con todo gusto, con todo el amor, sin pensarlo dos veces, queremos hacerle conocer la experiencia que él pidió de lo que es estar en un cine. Gracias a todos por el cumplido. Gracias a todos por el cumplido. Los designios de Dios no se cuestionan. Simplemente me voy con este mensaje. Si usted tiene a su lado a la persona que ama, dígale que lo ama. No se olvide de eso. Hágalo todos los días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.